Llegó el momento de deportes acuáticos y mirá que diosa. Ahora yo digo una cosa, ¿qué más te hace falta que yo haga? Porque me tira de precipicios, son digamos de la China no sé dónde. Me hiciste subir las escalones, ¿a gustar? Me estás dando una idea, podríamos agregarle unos cibones. Mojito, ayer como se llamaba, mojito, rico. Me gustó. Me gustó. Hace meses que no tomaban. La fría estaba rica. Ahora mira, falta poco para primero que llueva, te digo. Y después... Yo veo que nos cae un rayo. Hola chicos. Hola, ¿cómo están? Hola, soy yo bárbaro para andar en su moto. Chicos, rápido porque la sacamos de otras casas la moto. Antes que se dé cuenta. Antes que se dé cuenta y venga la policía. Oye, ¿está bien? Ahí se fue, se fue. Pará, pará. Pero aparte no se empapó con el chorro de agua. Salimos. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Salimos. 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 Vamos a ir ahora a mostrarles la de Ricky Martin Que vamos a ver si es una Susana viva También vamos a ver la canción de Ricky Martin Que ahora es con Ricky Pinti Con Ricky Pinti Con Ricky Glechti Y con Yatra Y bueno, me están repasionando Llegamos al lugar La perdimos a Susana porque estaba lloviendo, pero Pero nos llegamos al lugar que tiene un aroma importante ¿Qué es esta isla? Esto es Monument Island No hay guardavidas No hay policía Es como la isla de la fantasía Vale todo Bueno, llegamos Estamos acá ¡Hola! El equipo de Expedición Robinson El equipo de Expedición Robinson Pero bueno, buena onda Están todos felices ¡Ah, mirá! ¡Asado! ¿No hay choripán? Parece que no hay choripán La Argentina queríamos ver si había un choripán Un bife de chorizo Hoy no trajimos chorizo No la vieron a Susana Jiménez Porque la perdimos y no la vimos nunca más ¿No la vieron a Susana? No la conozco A Katerin Fullop Ah, bueno, se la vamos a devolver No la queremos más ¿Susana volvió? Ah, no ¿La volvió? No ¿No se salió con ustedes? No, se la va a llover No, se la va a llover No, se la va a llover No, espere ¿Qué hacen acá? Vayan a buscar a Susana Después son las lluvias Sabemos dónde están Susana 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 Se perdió ¿Dónde está Susana? Susana Susana Susana